La Fundación de la Vida del Niño Quemado reportó el primer pacientito de 10 años de edad, proveniente de Intibuca, que resultó con quemaduras por pólvora en su manito derecha. Según se expresa, él intentaba protegerse de un explosivo que le lanzaron a su rostro y este explotó en su mano, causándole heridas considerables en cuatro de los cinco deditos de su mano. Tenemos 12 niños hospitalizados en el Hospital de Niños Quemados de Fundaniquén y con la novedad que nos llegó ya el primer niño quemado por pólvora, mutilado por la pólvora en la manito derecha, un niño de 10 años de edad, Noel Hernández, que proviene de la zona aquí de Intibuca. El mensaje es bien fácil y bien sencillo. Le estamos demostrando al pueblo que si usamos la pólvora, responsablemente no va a pasar nada, pero si la usamos en manitos inocentes, como este niño de 10 años, ahí está el resultado y está hospitalizado. Los especialistas explicaron que en estos casos, lastimosamente, con la manipulación de los explosivos, la diversión es momentánea, pero las consecuencias son permanentes y los niños que sufren estos incidentes quedan marcados, tanto física como mentalmente, ya que por el recuerdo, el trauma es considerable. En este caso, el trauma que se le puede dar es el miedo hospitalario, porque son los niños que no les gusta que los inyecten, son niños que no les gusta ir a procedimientos terapéuticos, son niños también que tienen temor a que les hagan hidroterapia, que son lavados de sus quemaduras porque suele ser más dolorosa, son niños que también tienen traumas a ingerir medicamentos porque son niños que no son acostumbrados, porque vienen la mayoría de zonas rurales. Y también la preocupación estética y la parte psicológica del padre de familia. En este momento es para recordar hasta el cansancio a los padres de familia de todo el territorio que los niños son su responsabilidad y que se debe de velar en todo momento por la seguridad de ellos, ya que en su inocencia desconocen los peligros y consecuencias que pueden acarrear y los daños en ocasiones son irreversibles. La estigmatización de los niños quemados es a nivel mundial, la crueldad de los niños, de los compañeritos en la escuela, el bullying, es bastante traumático porque una quemadura va a dejar una cicatriz que es para siempre, dependiendo de la profundidad puede durar toda su vida y puede limitar la función de los miembros, ya sea los brazos, las manos o las piernas. Entonces, y la secuela psicológica, que dé impedido, que dé más feo, entonces son situaciones que debemos nosotros prevenir y la debemos prevenir evitando que nuestros hijos se quemen. Cabe destacar que los padres están sujetos a fuertes sanciones por incidencia de niños quemados y deberán de pagar una multa de hasta 5 mil empiras por su insensatez. Y es de recalcar que esto es insignificante en relación al daño que reciben los menores por quemaduras. Para Canal 6, con cámaras de Oscar Medina y la edición de Osvaldo García, les ha informado Elías Acosta.